Hoy domingo 10 de julio, conversamos ahora con Porfirio Gutiérrez, el alcalde distrital de Chalhuahuacho, porque las bambas, en las bambas, los pobladores lo que han dicho de Chalhuahuacho es que dan plazo a la minera, pero este plazo va hasta el día lunes para poder atender sus demandas. Alcalde Gutiérrez, buenos días, bienvenido aquí a RPP. ¿Parte de estas demandas, mejor dicho, desde cuándo no vienen siendo atendidas y qué tipo de conversaciones se han dado hasta este momento? Bien, muchas gracias, Giovanna. En primer lugar, quiero saludar a tu audiencia. Mi nombre es Porfirio Gutiérrez Españura, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Bueno, en efecto, nosotros en el distrito de Chalhuahuacho estamos conversando el tema de inversión pública con presidencia del Consejo de Ministros, de las gestiones anteriores, desde el gobierno del señor Ullanta, parte del gobierno del señor Kuczynski, señor Vizcarra y actualmente con el presidente actual. Entonces, hay varios proyectos de inversión pública que se han tocado en el año 2014-2015 y se concretizan en el año 2016 con el Decreto Supremo 005-PCM-2016. Entonces, en esa ocasión han hecho un listado de proyectos, de 164 proyectos. Unos eran proyectos de inversión pública y otros eran actividades, pero en total 164 proyectos. De esa fecha hasta el día de hoy, muchos de esos proyectos no se implementan. Por ejemplo, uno de esos compromisos era el tema de represamientos de agua en las microcuencas o cabeceras del distrito de Chalhuahuacho. El día de hoy hemos concluido nosotros en esta gestión proyectos, cuatro represamientos, saneamientos básicos, puentes, pistas y veredas de Chalhuahuacho, pero desde acá, desde el presidente del Consejo de Ministros no nos quieren atender. Estamos tras de eso. Yo estoy acá prácticamente una semana haciendo el seguimiento a los diferentes ministerios. Alcalde, muy buenos días. Le saluda Carlos González. La fecha límite es 11 de julio, mañana. Hasta mañana, ¿qué demandas esperan ustedes que sean atendidas para, como dice el comunicado, no puedan tomar acciones contundentes al no ser escuchados? Bueno, en realidad este pronunciamiento lo han hecho los dirigentes del distrito, porque ya la nueva dirigencia han asumido hace siete meses, ellos están enviando oficios, cartas, pero desde la presidencia del Consejo de Ministros no lo responden. Claro, con nosotros interactuamos, ¿no? Con alcaldes, regidores, sí, conversamos, dialogamos, pero también este diálogo que estamos llevando desde el año 2019 casi improductivo. Lo que nosotros queremos es que nos financien estos proyectos de inversión pública para Chalhuahuacho. Porque, reitero, en el año 2014-15 han hecho un listado de proyectos y quizás los alcaldes anteriores no han podido elaborar expedientes técnicos, no han podido implementar, pero en esta gestión sí hemos encaminado varios proyectos de gran envergadura, de represamientos, de saneamientos básicos, pistas y veredas del distrito de Chalhuahuaca, que actualmente todavía no está pavimentada, hay mucha gente, nuestros coterráneos o la gente del país también han emigrado a Chalhuahuacho en busca de trabajo. Entonces, se ve como estaría desentendida desde el gobierno local, desde el gobierno nacional, pero sin embargo, en Decreto Supremo 05-2016, el gobierno nacional se compromete de equipar la zona urbana de Chalhuahuacho, por ejemplo. Ahora, claro, las comunidades de Chalhuahuacho en Apurímac, lo que han dicho es a la minera MMG Las Bambas, les damos un plazo que este va hasta el 11 de julio, es decir, hasta mañana. Este financiamiento que estarían solicitando para las obras, por supuesto, ¿de cuánto es aproximadamente? Es decir, ¿esta es o este sería el financiamiento, me refiero, la traba para poder llegar a una solución? ¿Qué es lo que está impidiendo que se pueda avanzar? Bueno, en estos momentos tenemos proyectos de saneamiento básico, pistas y veredas, a 35 millones de soles. Y el otro, los represamientos, ascienden a 171 millones de soles. Es decir, estamos hablando de 211 millones de financiamiento que se requieren, ¿no? Estos proyectos, y eso es lo que esperamos los ciudadanos de Chalhuahuacho, porque sabemos y al costado, a cinco minutos de la capital del distrito, el día de hoy extraen el mineral, y eso es beneficio para todo el país, de eso no estamos en contra, sino también nosotros merecemos estos proyectos de inversión pública para el distrito de Chalhuahuacho. Ahora, desde que se levantó el estado de emergencia, alcalde, ¿ha habido algún tipo de comunicación, de coordinación respecto a este pedido que ustedes y las comunidades están formulando? Sí, estamos dialogando. Vino la primera vicepresidenta de la República, doctora Dina Boloarte. Hemos llevado a cabo un mes de diálogo, hay compromiso, hay actas. No obstante, nosotros estamos cansados de este tema porque ya denominaciones que hemos puesto, por ejemplo, en el proceso de diálogo desde el año 2019, mesa de cumplimiento, mesa de diálogo, diferentes nombres, pero en realidad no avanzamos, no avanzan, a pesar de que en esta gestión redundo hemos presentado estos proyectos valorizados a más de 211 millones de soles, y eso es lo que estamos esperando, eso es lo que esperan los ciudadanos, las comunidades campesinas del distrito de Chalhuahuacho. Claro, la problemática, alcalde, es social, es económica, es ambiental también, y en el ámbito se da todo esto, por supuesto, de la explotación que se realiza de parte de la minera Las Bambas. Hay un comité creado, hay una resolución ministerial, además, la 182-2022, que crea un comité de acompañamiento para la evaluación, precisamente, de estos compromisos. ¿Ese comité está funcionando? Es decir, ¿está realizando adecuadamente esta labor de acompañamiento? No, no, no. Muchas veces los señores lo ponen, entre comillas, comisión, pero al final no terminan su labor, eso es lo que quiero, o sea, necesitamos mayor presencia del Estado, mayor atención en Chalhuahuacho, porque a raíz de eso, la gente, la población ya muy cansada, empiezan a hacer su protesta, ¿no? Entonces, yo espero que el día 11 no lleguen, ¿no?, sino que la comisión o la presidencia del Consejo Municipal tiene que ir inmediatamente a dialogar con los señores dirigentes del distrito, porque el otro día, sí, hemos estado conversando ahí en Casa Salvador, en el distrito de Chalhuahuacho, y, bueno, los dirigentes nos han abandonado, ¿no?, y han sido testigos los propios ministros ese día en el distrito. Y en este contexto, alcalde, con el cansancio de los pobladores, como usted refiere, ¿cómo evalúa usted al presidente de la República, Pedro Castillo, y a su gobierno? ¿Cree que no está respondiendo adecuadamente ante los conflictos sociales? Sí, le hemos aclarado, ellos aducen de que nosotros estamos en gestión recién 11 meses, y esto viene, el problema es de antaño, de hace 200 años, mira, estamos recién 11 meses, recién estamos revisando los documentos, nos estamos enterando, pero vamos a resolver, dicen, ¿no?, pero esperamos, esperamos que va a cumplir un año de gestión, yo creo que ya debe haber una atención inmediata, la resolución del conflicto en la zona de Las Bambas, porque sabemos también que en el proyecto Minero de Las Bambas era el mineraducto, luego camin por tierra, y eso ha generado un montón de problemas. El día de hoy, por ejemplo, en el corredor vial minero, no están resueltos los terrenos de las comunidades campesinas, sin permiso han entrado en el gobierno del señor Ullanta Humala. Bueno, el día de hoy había también compromisos para poder asfaltar todo ese corredor minero y no hay cumplimiento. En 11 años no se ha pavimentado el corredor vial minero ni un metro de parte del gobierno de Nación, porque es un compromiso que está escrito en actos. Ahora, mañana ya es 11 de julio, no falta nada, es un poco complicado, pero esperemos que se dé la atención de ciertas demandas por lo menos. Pero si esto no sucede, y poniéndonos en todos los escenarios, alcalde, ¿qué dice la población, qué dicen las comunidades y cuáles serían las acciones? Bien, eso seguramente están tomando las decisiones los dirigentes. Yo estoy ya varios días acá en Lima, entonces yo también en Lima me he enterado de que han sacado su pronunciamiento. Esperemos que lleguemos a un buen acuerdo, conversemos con PCM. Tengo fe de que nos van a financiar estos proyectos, que ya están en mesa. ¿Pero tienen reunión para mañana? Nosotros vamos a continuar acá en Lima, pero no sé qué decisión estará tomando en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros. Esperemos que mañana tengan un diálogo, que alguna comisión vaya a Chalhuahuacho para poder conversar con los dirigentes. Brevemente, alcalde, de manera precisa, ¿qué pedido usted le hace al gobierno? ¿Qué es lo que le quiere decir al gobierno? No, seguramente lo están escuchando. Necesitamos mayor atención en el distrito de Chalhuahuacho, necesitamos que estos proyectos que ya están en los ministerios nos financien, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, porque es un compromiso suscrito hace 11 años en el distrito de Chalhuahuacho, y el día de hoy no se cumple, y queremos que nos cumplan. Nosotros hemos hecho esos expedientes con tanto esfuerzo, con nuestro equipo profesional, desde la municipalidad, y eso es lo que esperamos. Muchas gracias, alcalde distrital de Chalhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Demandan entonces proyectos de inversión pública, y esto requeriría aproximadamente de más de 200 millones de soles. Son las 7 con 20. Y esto requeriría aproximadamente